Oiga, y este, el novio es que la dejó, a lo mejor volvió con él, ¿no? ¿Con Pepe? A lo mejor. ¿Qué tal, Pepe? ¿Nos vamos a qué? Hijo de su hijo de churro. ¿Qué tal, Pepe? ¿Qué tal, Pepe? ¿Qué traes? ¿Qué tal, Pepe? ¿Ahora qué te traes? ¿Qué te pasa? No te hagas el pendejo, ¿dónde está María? ¿Qué María, hombre? ¡Madre mía! ¡Aguérralo, agárralo! Ah, debe ser el hermano de María. ¿Eh? Hermano, madre, pendejo, soy su marido. Su marido, no me digas. María ni loca se casa con un pendejo como tú. Madre mía, madre. Pero yo no la dejé plantada en la iglesia, güey. ¿Qué te importa, eh? Sí, me importa, porque primero la mata, que viva con un ojete como tú. No entiendo un carajo, ma. Hace, hace dos meses que no la veo, coño. ¿Qué me gusta con él? Cálmate, valerio. Yo, cálmate, cálmate. Te ponemos en tu lugar, ¿eh? Ya, cálmate. No pasa nada. ¿Eh? Oye. Realmente muere, amor. No es nunca. ¿Cuándo se casaron, eh? Hace un mes. Oye. ¿Y se pelearon por mi culpa? No, ¿eh? Ellas, pues, no más. Es su estilo. A lo mejor está en Jalapa con sus padres, ¿no? O a lo mejor se desapareció, ya ves, con ese que es maga. Ay, te voy a romper, hombre. Espera, cálmate, es una broma, hombre. Ya no es bronca. ¿Eh? Oye. ¿Te invito a desayunar? ¿Eh? Ándale, hombre. Ándale. A lo mejor se me ocurre algo. Ahora ven. No, 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 no. ¿Qué pasa? Ven aquí, ¿cómo está? Déjame echarme un regalero rápido y nos vamos a ver. Ah, ¿quieres darte en sauna? ¿Qué hay chance? Sí, hombre, ahorita te consigo un pase, ¿eh? Es una chava tú, ¿verdad? Lo que pasa es que yo no estoy hecho para el matrimonio, ¿no? Y a la hora de la hora, pues, le saqué. A cualquiera le pasa, ¿no? No está, cabrón. ¿Cómo? ¿No has dado parte de la policía? No. Pues es que... Yo pensé que andaba contigo. A lo mejor se accidentó, mamá. No, si me hablo por teléfono. ¿Sí? ¿Le juzgué? Ah, claro. Sí está, recabronado. Pero a lo mejor está detenida. Tienes que buscarla en todas las delegaciones y dar parte a la policía, mamá. Hija, te debo el desayuno. Hace mismo tarde. Bueno, lo que se te ofrezca, ¿eh? Ahí me llamas. Ah, y felicidades. Porque la vas a encontrar. Y la van a hacer. Seguro.